Hablemos de Shakira. Esta mujer vuelve a jugar con Gerard Piqué en una canción. Ella escribe otra canción y allí, sin importarle nada, hasta el apellido del hombre menciona. Y esto es Tendencia en Redes. Dice lo siguiente, a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no te pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpiqué, te salpiqué. Ya lo escucharon señores, más claro de ahí yo creo que no canta un gallo. A ver, yo no sé qué piensan ustedes, pero ¿cuántas canciones más les va a dedicar Shakira Piqué? Cero y van dos, cero y van dos, esta la tenemos que oír completa. Para saber cómo es la jugada, pero a mí me fascina. Me fascina que si le está sacando provecho al asunto, se lo saque como tiene que ser. Finalmente, ella está herida y está diciendo, ¿sabes qué? A mí me dolió. No está escondiendo para nada su vulnerabilidad y eso no es lo que se trata ahora. Ahora todo el mundo dice que tiene derecho a decir todo. Como Shakira no va a tener derecho a escribir una canción, a ponerle el mastique, pique, salpique. O sea, lo que está haciendo es un juego de palabras y que por supuesto está apuntando directamente a la cara de Piqué. Ahora, la respuesta de Piqué, ya hablaremos de ella. No, pero sí tengo que tener cuidado con ella. Yo también soy súper fan de Shakira, talentosísima mujer, 100% tiene una labia que solo ella tiene. Y puede hacer este juego de palabras, pero también tiene que tener cuidado con esto, porque ella es una persona, una figura pública que es un ejemplo a seguir para muchas niñas en casa. Y el ejemplo que está dando es, ok, se pueden quedar pegadas en el despecho, vamos a hablar de Piqué todos los santos días, todas las canciones más dedicadas a él. Yo quisiera ver a una Shakira que diga, ¿saben qué? Yo voy a salir adelante de esto. Obviamente lo sufrí y por eso salió monotonía y fue un exitazo. Pero entonces ya con una segunda canción me deja saber a mí que ella todavía está afincada en el tema. ¿Pero con quién le está haciendo la canción? No lo ha superado ni lo va a superar. Claro, pero ella puede hacer una canción de empoderamiento, de que voy a seguir para adelante. Ay, por favor, este es de empoderamiento. Que el amor de mi vida no fue ese, sino que vendrá otro. Esta canción es de empoderamiento. Esto va a ser un himno. No hay nada más empoderado que te digan. Una loba como tú, como yo, no está para tipos como tú. Yo siento que ella está haciendo lo mejor que ella sabe hacer, que es poesía. Obviamente a ella hay que recordar que aunque estas dos canciones son dedicadas a Piqué en este momento, luego de la ruptura, todas las canciones que ella le dedicó a él antes de la ruptura, que eran canciones de amor y eran canciones de lo bonito que le había ido con él. También le dedicó en su momento, ha dado canciones a Antonio de la Rúa, donde no nos decía mucho de su relación en entrevistas. Y a Hugo, su primer novio. Sin embargo, sin embargo, nos los decía todo en la canción. Tengo que decirles que si se preguntaban, ¿y qué dijo Piqué de todo eso? Pues sí, señores. Él también respondió en un tuit, hizo esta publicación. Ahí es donde quiero llegar yo. Y bueno, muchos creen que el tuit es una referencia pues a Shakira, ¿verdad? Como ella me tiró, pues yo le tiré también para atrás. Miren lo que pone, pone estos emojis así como de circo, como de payaso, como de cosas. De diversión. Que yo espero de verdad que no sean para Shakira porque, bueno, sería un poquito falta de respeto. No sé qué piensas tú, Eric. 7 million views tiene ese tuit. Ya sé. Un momentito. A mí me preocupa un poco escucharlas hablar sobre este tema porque vemos a Shakira. Sí, sí, me preocupa porque vemos a Shakira que pone el... ¿Y lo que yo dije? ¿Perdón? ¿Me escuchaste a mí? Sí, no, pero... ¿A quién te preocupa? Pero dame tiempo a desarrollar el... No te enredes tanto, Ericuesta. No te enredes tanto, Ericuesta. Si usted quiere, hable usted. No, no, no te enredes tanto. No tengo problema con eso. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, si las señoras me dejan hablar. Es que me parece que Shakira está poniendo el dedo en la llaga. Lo criticamos a Piqué muchísimo. Yo, por mi parte, lo defendí hasta cierto punto cuando surgió la imagen de esta clarachía y todo el rollo y que salía con ella a las fiestas y que no. Ahora defienden estas señoras a Shakira cuando ella está poniendo el dedo en la llaga, está trayendo nuevamente a la palestra un problema que podría ella pasar la página y continuar con su fama, continuar con su disco y dejar todo esto en paz. Estoy de acuerdo. Ahí venía con Jessy. Estoy de acuerdo contigo. Y me da mucha alegría que estés de este lado de la mesa. Ay, qué rico. Porque sí, no hay necesidad de cuando ya uno tiene hijos y tiene una familia formada y ya se separaron y ya pasaron por una controversia como la que pasaron estos dos seres, volver a recaer en esa situación. ¿Qué machista está haciendo con esa declaración? No, no, no. Sin embargo, me parece... Súper machista. No tiene nada que ver. ¿Me permite? Ahora no sacas a la luz el tema de que es mamá y de que es nada. No la apuntales porque es mamá. Que abre la señora. No la apuntales porque es la mamá. No tengas que decir... Yo dije mamá y papá, yo no dije mamá, yo dije padres de dos niños. Dijiste mamá, devuélvame por favor. Dijiste mamá y esa es la parte que a mí me duele. Al margen de eso... Una mujer, independientemente de ser madre o no, tiene todo el derecho a ser vulnerable y tiene todo el derecho a expresar lo que quiere y lo que piensa sobre su arreglación. Adelante. Y está diciendo lo que siente, ¿verdad? No está insultando. Porque sea mamá o papá, eso no tiene nada que ver. Mujer. Sí, sí hay ciertos insultos. Hay ciertos insultos en la letra de la canción. Ahora cuando salga a las 7 de la noche, suena este. Si no me equivoco, vamos a saber exactamente qué dice la canción completa. Como la vida es bella, vamos a hablar de cosas bonitas que nos aleran el corazón. Esta actriz que todos queremos, Salma Hayek, bueno, se robó los reflectores de la alfombra roja de los Golden Globes y no precisamente por el vestido que traía puesto, sino... Por el escote, por el escote. Tampoco por el escote, Marcela. Le ganó un dulce mexicano que hoy está en boca de todos. Me encantan los escotes. Marcela. Ay, ay, ay. Miren qué hermosa, Salma, la verdad. Esta mujer es increíble. Después, ella desfila por la alfombra, pero que acérquense a la pantalla porque miren lo que tiene en la mano. Tiene un pulparindo, que es un dulce que todos los mexicanos conocen y que muchos que viven fuera desean tener. Y la pregunta es para todos ustedes, Salma Hayek perdió el glamour al traer ese dulce en la mano en una alfombra roja o simplemente pues se ve una mujer segura y orgullosa de sus raíces. Miren qué belleza. Aquí está, aquí lo tengo en mi mano. Una versión chiquita, una versión pequeña. Esa es para la gente que está a dieta. Exacto. A ver, ¿qué piensan ustedes? Imagínense que cuando ella quedó embarazada de su única hija, ella tuvo diabetes gestacional. Todo parece indicar, según me comentaron, que en aquel entonces, esta era uno de sus dulces favoritos. Sus pecados. Exactamente, porque este dulcecito da la posibilidad, ¿sabes? De que no sea tan dañino en el organismo porque tiene ciertos azúcares especiales. ¿Por qué? Por el azúcar del tamarindo, porque tiene también un poquito de chile. Según me comentaba Alan Thatcher, nuestro compañero de Despierta América, que se crió como muchos otros niños mexicanos o millones de niños mexicanos con este tipo de dulces de tamarindo. Astrid lo probó esta mañana, nunca lo había probado. Aquí está, lo tenemos en vivo. Yo sí lo había probado. Este en específico que tenía Samahayek. Es delicioso. Es como si fuese una gomita y tenía azúcar, tamarindo, tenía un poquito de chile. Chile, chile. Era como una combinación entre los dulces y los salados, me pareció. Y ese picantito, a mí me gustó mucho. Yo tenía un poquito de temor, pues obviamente yo no como muchas cosas picantes. Entonces, este en específico no tenía ningún tipo de pique en particular. ¿Sabes de dónde salió esto? Pero hay otros que tienen pique. Esto fue fundado en el 1942 y yo quisiera saber qué estará pensando la gente dueña de este producto. Porque obviamente las ventas, nada más por probarlo, como en mi caso, que me dio una curiosidad increíble, ¿cómo se van a disparar esas ventas? Oye, otra cosa que hay que mencionar es que Salma tiene el caramelo. O sea, lo tiene porque se lo dieron en otra entrevista. Entonces, no es tampoco que Salma Hayek llegó a la alfombra con el dulce en la mano, aunque yo creo que Salma lo haría, porque ella siempre es como que tan natural y tan fresca, que a lo mejor sí, lo pudo haber visto en el carro y se bajaba a la alfombra y ya. Pero no, en este caso fue que un reportero le estaba haciendo una entrevista y le llevó este caramelo y le dijo, mira, para que recuerde como que su niñez y México y todo esto, y ella lo aceptó y siguió caminando. Lo que me hubiera gustado es verla comerse el pulparindo en la tonda, con aquel Versace y todo aquel rollo. Como dije esta mañana, este tipo de eventos son muy largos. Ella dijo, ay, qué bueno, para cuando pique el hambre, en medio de los comerciales. Claro que sí, me hubiese gustado verla allí comerse, abrir el empaque, ponerse en la boca y comer y disfrutar el producto. Si se ha vuelto viral, como nosotros estamos reportando, y si esto va a seguir dando la vuelta, tal vez ella hace en sus redes sociales alguna cosita. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué es esto? Con un paquetico de pulparindo, posiblemente, y se haga aún mucho más viral el hecho de que ella como mexicana está representando esa... ¡Pero qué bonito! A mí me encantó que hubiera entrado con su dulcecito en la mano. A mí me parece súper lindo, porque otra, independientemente de que se lo hayan dado en una entrevista o no, se lo hubiera... Digo, no, por ahí no estás enamoroso. Se lo hubiera guardado a otro lado, se lo da al asistente. ¿Cómo me hubiera visto yo entrando con un jalao, por ejemplo? O cómo, mira, o por ejemplo yo con un plátano, señora. Eso es lo que tú tenías ahí. Que salía volando del seco y la mera. A ver, póngame música en la pasarela. ¡Eso! Con un plátano. Con su dinero. Muy bien, con su dinero. Claro, como buena dominicana, un plátano en la mano. ¿No? Con su plátano. No, uno... ¡Toma!